¿Tienes problemas con tu aplicación de WhatsApp? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo arreglar el nombre de contacto de WhatsApp que no se muestra. Bueno, la verdad tienes que hacer unos sencillos pasos. El primero es actualizar tu aplicación de WhatsApp. ¿Cómo lo vas a hacer? Es muy sencillo. Simplemente vamos a dirigirnos a la parte inferior de nuestro teléfono y vamos a deslizar nuestro dedo hacia el centro. Entonces nos van a aparecer todas las aplicaciones las cuales nosotros estamos utilizando en este momento. Ahora lo único que tienes que hacer es poner tu dedo en el centro y deslizarlo hacia arriba de esta manera. Y listo. Cuando abras tu WhatsApp, listo. Entonces una vez aquí, cuando ya vayas a tus chats, vas a poner el nombre de la persona, la cual no te aparecía. Y pues vas a ver que ya está en tu lista de contactos. Y la segunda opción sería eliminar el caché. Si después de hacer todo este procedimiento, continúas teniendo problemas. Entonces vamos a dirigirnos a la ruedita de configuraciones. Entonces una vez aquí vamos a buscar WhatsApp. Claro está, si tú tienes pues un teléfono Android, simplemente aquí te va a aparecer la opción para que lo puedas hacer. Pero si tienes iPhone, pues solamente lo que podemos hacer es eliminar la aplicación y luego volverla a instalar. Y de esta manera pues básicamente se va a poder eliminar los datos basura. Y listo. Eso sería todo.